Te traigo a mi son cubano Con su ritmo y su alegría Para que día tras día Tengas la oportunidad De escuchar a caridad Cantando sus melodías Te traigo a mi son cubano Que viene de mancha adentro Para tener un encuentro Con el que se siente mal Te traigo a mi son cubano Con su ritmo y su alegría Para que día tras día Tengas la oportunidad De escuchar a caridad Cantando sus melodías Te lo traigo de la mano Te traigo a mi son cubano Con un saludo de hermano Te traigo a mi son cubano Con toda mi alegría Te traigo a mi son cubano Te traigo a mi son cubano Te traigo a mi son cubano Que viene de mancha adentro Te traigo a mi son cubano Para que tenga la oportunidad Te traigo a mi son cubano Te escuchar a caridad Te traigo a mi son cubano Te traigo a mi son cubano Gracias.